Rebote para el IBEX 35 en una semana muy importante para la renta variable. El selectivo español ha conseguido rebotar desde los 9.600 puntos, zona de soporte que no debería perder si no queremos ver una vuelta a sus mínimos anuales. Por el lado de las resistencias destacamos los 10.000 puntos que el selectivo perdió hace unas sesiones. Esta semana tenemos una cita con la Reserva Federal de Estados Unidos, que casi seguramente subirá los tipos de interés, aunque lo realmente importante será saber si Janet Yellen consigue convencer al mercado de que las subidas de tipos en Estados Unidos serán muy lentas y graduales, lo cual gustaría a los inversores. Y en España habrá que estar pendiente de ese resultado electoral de las elecciones del próximo domingo. Las encuestas dan una victoria al PP, pero no está claro quién ocupará el segundo puesto y cómo será la composición del Congreso.